Todo lo puedo en Cristo, sí Señor Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Y a su nombre ¿Quién vive? Todo lo puedo en Cristo, dígalo Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, vamos Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Una vez más, una vez más Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece No temeré No temeré No temeré No me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Dígalo Porque a mi lado va El poderoso de Israel Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Yo soy un soldado Yo soy un soldado, que me fortalece Por lo que me fortalece Yo soy un soldado, que me fortalece Y yo soy un soldado, que me fortalece No hay que fortalece No hay que fortalece en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no temeré, no temeré, no me detendré, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi lado va huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios porque no soportan alabanza al rey Dígalo Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios porque no soportan alabanza al rey Resucitó, 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 aleluya Dígalo Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte, dígalo Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando cae el fuego Huyen los demonios porque no soportan la alabanza Huyen los demonios cuando canta el pueblo Cuando cae el fuego No soportan la alabanza Resucitó 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 Aleluya Resucitó Venció la muerte Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte Venció la muerte Resucitó la hypocrite Venció la muerte con poder Funció la muerte con poder Dios Venció la muerte con poder Aleluya Levanta tus manos y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz, comienza a adorar a tu Creador Levanta tus manos y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz, comienza a adorar a tu Creador Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso Rey de reyes, su nombre es Jehová Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso Rey, cántale, cántale Es Jehová Levanta tus manos y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz y comienza a adorar a tu Creador Levanta tus manos, comienza Levanta tu voz, comienza a adorar a tu Creador Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso Rey de reyes, su nombre es Jehová Él es grande, Él es fuerte, poderoso Su nombre, su nombre Su nombre, su nombre Su nombre es Jehová Su nombre es Jehová Jehová, Jehová, Jehová Jehová, 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 Jehová Jehová, su gloria y majestad Cuando tiene libertad Yo quiero ver tu gloria sobre mí Quiero ver tu gloria sobre mí Necesito de ti, Señor Ven y lléname de tu amor Quiero ver tu gloria sobre mí Quiero ver tu gloria sobre mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Ven y lléname Ven, socórreme Ven, abrázame Ven, levántame Ven y lléname Ven, socórreme Ven, abrázame Ven, levántame Levántame, Señor Y ayúdame No permita que mis enemigos No se burlen de mí Levántate Levántate Levántate, Señor Sáname Escóndeme en tus brazos de poder Quiero ver tu gloria sobre mí Quiero ver tu gloria sobre mí Quiero ver tu gloria sobre mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Ven, ven y lléname Ven, abrázame Ven, abrázame Ven, levántame Ven y lléname Ven, socórreme Ven, socórreme Ven, abrázame Ven, levántame Ven y lléname Ven, socórreme Ven, abrázame Ven, levántame Ven, levántame Ven, levántame Ven, levántame Ven y lléname Ven, restáurame Ven, levántame Ven, levántame Porque cayó Calo, calo, calo Calo, 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 cal de Dios y a su nombre y cantan santo, 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 lo dicen santo, santo al gran rey, cantale al gran rey, cantan santo, lo dicen santo, santo al gran rey, santo al gran rey, a su nombre y cantan santo, 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 s No hay nada que dé más felicidad por mi Señor Estar al lado tuyo Dios, contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad Veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Canta un santo, 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 santo Dígalo, dígalo Santo al gran rey Canta un santo, santo, santo Lo dicen santo, santo al gran rey Santo al gran rey Y cantan santo, a ver Dígalo, dígalo, dígalo Lo dicen santo, santo al gran rey Haz una fiesta, canta santo Santo, santo, santo Santo al gran rey Santo al gran rey Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y le veré Y le veré Tal como eres Dígalo, diga Viene el día en que yo volaré Y le veré Viene el día en que yo volaré Y le veré Como eres Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname De tu presencia, lléname, lléname De tu poder, lléname, lléname Ahí está el Espíritu Santo Está cayendo Lléname, lléname, lléname De tu presencia, lléname, lléname De tu poder, vamos Y lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu amor Con tu poder Lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname, lléname ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cántale! Me llenó Con su presencia, me llenó, me llenó Con su poder, me llenó, me llenó Con su amor Y a su nombre Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo Algo está viniendo, algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo, algo está viniendo La presencia de Jehová cayó en este lugar A la presencia de Jehová tiembla la tierra La presencia de Jehová cayó en este lugar Tiembla la tierra Y cayó, cayó, cayó Cayó, cayó, cayó La gloria 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 cayó Cay, 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 cay Cayó, 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 cayó ¡Callo! 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 ¡Más! 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 ¡Más Siéntelo como fue, siéntelo como llama, siéntelo como fue está cayendo ¡Glorificate, glorificate! ¡Glorificate, glorificate! ¡Glorificate, glorificate! Ahí te toca, ahí te llena Recíbeme alabanza Recibe la oración, recibe, 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 recibe Glorificate, 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 glorificate Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo Como te toca, ay como te llena, ay como te toca, ay como te llena La gloria de Jehová, está en este lugar Ha descendido aquí, ha descendido aquí Ha descendido aquí, ha descendido aquí, 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 aquí Llena, me llena, me llena Me llena, me llena, me llena Su gloria Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria se pasea Su gloria, su gloria, su gloria se va a ser, su gloria Está descendiendo, está descendiendo Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso iglesia, tú sigues peleando Que contigo está el poder de Dios Por eso iglesia, sigue batallando Que contigo está el poder de Dios Levanta la mano, y alabá, levanta la mano Levanta la mano, y alabá, levanta la mano Y alabá, levanta la mano, y alabá, levanta la mano Y alabá, levanta la mano, y alabá, levanta la mano Glorifica, ay glorifica Vamos, vamos, vamos ¡Ay te ye! ¡Ay te ye! Te dos, te ye, 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 te dos, 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 te dos. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, 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 más. Siente Espíritu Santo Está cayendo, está llenando Está sanando y libertando Siente Espíritu Santo Está cayendo, está llenando Dígalo, dígalo, dígalo Siente Espíritu Santo Está cayendo, está llenando Está sanando, ministrando Como te llena como poder Siente Espíritu Santo Está cayendo, está llenando ¡Ay te llena! 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 ¡Ministra Espíritu Santo! ¡Ministra amado! ¡Ministra amado! ¡Ministra! ¡Llena más! ¡Llena más! ¡Llena más! ¡Llena más! ¡Ay te llena! ¡Cómo te llena! ¡Cómo te toca! ¡Cómo te llena! ¡CÓMO te llena! ¡Ay recibe! ¡Ay recibe! ¡Ay recibe! La irreside, el te levanta, el te restauran El te llena, el te satura, me libera Y te da la victoria, la victoria, la victoria La victoria, la victoria, la victoria La victoria, la victoria La victoria Te alabamos, Señor Ay, te llena, ay, te llena Ay, te llena, ay, te llena Como te llena, como te llena Como te llena, como te llena Llena, 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 llena más, llena más, llena más, 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 demente y porque Yo vine a darte gloria Yo vine a darte honra Yo vine a darte alabanza Yo vine a darte gloria Yo vine a darte alabanza No me detendré No me detendré Tu nombre alabaré Tu nombre glorificaré Yo te exaltaré Yo nací para darte Yo nací para darte Función, poder y fuego Función, poder y fuego Función, poder y fuego Está cayendo sobre la iglesia Función, poder y fuego Función, poder y fuego Está cayendo sobre tu vida Está cayendo sobre tu cuerpo Función, poder y fuego Función, poder y fuego Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo Está cayendo sobre la iglesia Se está viviendo Es sobre tu cuerpo Está viviendo Recibe liberación Recibe sanidad Recibe liberación Recibe sanidad Recibe poder de Dios Recibe liberación Sobre tu vida Sobre tu vida Llen, 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 llen Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tú no estás solo No estás solo Tú no estás solo Yo estoy contigo Tú no estás solo Yo estoy contigo Tú no estás solo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Hasta el final Yo estoy contigo Hasta el final Y nunca te dejaré, nunca te dejaré Tú sigue batallando, resiste un poco más Resiste, resiste, resiste un poco más ¡Ay, es loca! ¡Ay, te llena! ¡Ay, te toca! ¡Ay, te libera! ¡Ay, te llena! ¡Ay, te llena! ¡Ay, es loca! 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 ¡Ay! ¡Ay, es loca! ¡Ay! ¡Ay, es loca! 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 Y maz, 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 maz. ¡Oh! Y yo le adoro, y yo le adoro, yo le adoro, yo le adoro. Yo quería adorarle, alamarle, a exaltarle a mi rey y el ángertar bella. El Rey está aquí Y dame esa vueltita Un saltito para que va Esa vueltita, la vueltita La vueltita es la victoria Estamos en victoria, en victoria Estamos en victoria, en victoria Aleluya Más un choque de mi ser Con tu Espíritu Santo llename Más un choque de mi ser Al llename lo hice Más un choque de mi ser Más un choque de mi ser Con tu Espíritu Santo llename Llename, llename, llename Con tu Espíritu Santo Alelujiste Llêname, llename Llename, llename, llename Con tu Espíritu Santo llenarme Llename, llename, llename Con tu espíritu santo llename Llename, llename, llename Con tu espíritu santo llename Llename, llename, llename Con tu espíritu santo llename Llename, llename ¡Suscríbete al canal! 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 Y queremos habitar al abrigo del altísimo Morar bajo tu sombra, morar bajo tu sombra Morar bajo tu sombra, morar Yo quiero morar bajo tu sombra Quiero morar bajo tu sombra Mi amado, mi amado, mi amado Mi amado, mi amado está aquí Mi amado está aquí Mi amado es aquí Mi amado lo puedo sentir Mi amado es aquí Mi amado es aquí Yo vine a la paz, yo vine a la paz Yo vine a la paz, yo vine a la paz Yo vine a la paz Yo vine a la bar, yo vine a la bar, yo vine a la bar, yo vine a la bar De aquí donde voy, hasta que me bendigas, yo peleo mi batalla Pelea tu batalla, pelea tu batalla, pelea tu batalla, tú ganarás la batalla Tú ganarás la batalla, tú ganarás la batalla, tú ganarás la batalla Pelea, 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 pelea por tu casa, pelea por tu vida Guerrea, guerrea, me lo juro, se cae, se cae, se cae Se rompe la cadera, se rompe la cadera, se rompe la cadera, se rompe la cadera Se rompe la cadera, se rompe la cadera, se rompe la cadera Cayendo sobre mí como fuego, cayendo sobre mí como fuego Cayendo sobre mí como fuego, cayendo sobre mí Quema, 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 qu Como te llena, llena, llena Se caen los muros Y hay libertad Más, un poco más Más, un poco más Más, un poco más Más, tu presencia Más, tu poder Más, tu presencia Tu poder, tu presencia Tu poder, tu presencia Tu poder, tu presencia Tu poder, tu poder Me levanta Tu poder, que me satura Tu poder, que me alivia Te envuelve, 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 te envuel Hoy te toca, hoy te toca Hoy te toca